La más mejor, del Zumba, la más mejor del Zumba, te recomiendo a los detox. Ay, por Dios, gracias, ¿cómo andan? ¿Cómo le va, chiquilines? ¡Ay, la queremos, Cata! ¡Te queremos! Castro, Castro, Diego Castro se quiere quedar, ¿eh? ¡Que se quede, que se quede! ¿Qué hay? Hoy tenemos dos delicias sin azúcar. Me lo piden muchísimas preparaciones así ricas, interesantes y que además no tengan nada de azúcar. Así que hoy vamos por ellas. Preparamos dos, no una, ¿eh? ¿Quieren ver? ¿Quieren ver lo que hacemos? Vamos a presentarlo. Hoy preparamos bizcochitos de zanahoria y una torta de naranjas. Espectacular, ambas preparaciones sin azúcar. Muy ricas y fáciles además, ¿eh? Ya para que las tengan en mente, las pueden hacer hoy mismo, son ingredientes todos sencillísimos. Ahí las tenemos a las dos. Una torta increíble con harina integral y unos bizcochitos de zanahoria y tienen alguna nuececita por ahí. Muy interesante, así que no dejen de copiar estas recetas que ya les paso a leer. Para los bizcochitos de zanahoria aptos para diabéticos, además, vamos a utilizar tres zanahorias medianas, ralladas, dos tazas y un tercio de harina, dos cucharadas de polvo de hornear, tres cuartas tazas de edulcorante granulado, un cuarto de taza de aceite, ralladura de limón. Con la cantidad necesaria y nueces picadas, opcional, por supuesto, y la cantidad necesaria también. Y para la torta de naranjas sin azúcar, vamos a usar 250 gramos de yogur natural sin azúcar. Seis huevos, tres naranjas, una taza de aceite, dos tazas de harina común y una taza de harina integral, una cucharada de polvo de hornear y tres cuartas tazas de edulcorante granulado apto para horno en ambas recetas. Bueno, vamos comenzando entonces con estas dos preparaciones, riquísimas, riquísimas. Son dulces, por supuesto, porque las vamos a endulzar con un edulcorante, pero muy buenas. Ideales como para que los chicos también prueben, porque a veces está bueno bajar un poco el contenido de azúcar de esas preparaciones que les ofrecemos a ellos. Y si usamos un edulcorante que esté bueno, por ejemplo, como es la sucralosa o la stevia, también pueden utilizar, ellos también las pueden consumir. Exactamente, para el pato está de licencia, ¿no? El pato está de licencia y es diabético además, sí. Bueno, y estas preparaciones, para que estoy tentada, porque Martín Pacheco sabe que este tema me encanta. No puede más esta versión, miren, escuchen, escuchen. Subí, 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 subí. Ah, bueno, esta versión. Bueno, en fin, me voy a empezar con las nueces. Les decía, hablando de los diabéticos, como habrán podido observar cuando les estaba leyendo las recetas, ambas son preparaciones con harina. Y la harina, si bien es un alimento que los diabéticos deben controlar su consumo, lo pueden consumir, ¿no? Pero tenemos que controlar la porción, esa es la clave en estas dos preparaciones. De hecho, en la torta vamos a utilizar también una mezcla, o sea, de harina común y harina integral, la cual también podrían utilizar en la de los bizcochitos, ¿eh? No son cookies, ¿eh? No tienen textura, no tienen consistencia así crocante como de galletitas. Son más bien tiernitos, blanditos, esponjocitos, te diría, estos bizcochitos, ¿eh? Que hoy son de zanahoria, pero pueden ser también, ¿saben de qué quedan re buenos? De calabacín, sí, de calabacín rallado, porque tienen como más o menos el mismo tiempo de cocción y eso, así que sí, quedan buenos además. Ya de paso estamos como incorporando alguna fruta, alguna verdura, como decimos siempre, como en un formato así más amigable a veces para los que se reniegan un poco a comer verduras. Exactamente, hay que entrarle por otro lado, ¿viste? Bueno, estoy picando las nueces que, yo les dije, es un ingrediente opcional, o sea que si no les gusta o quieren hacerlos todavía con un contenido calórico menor, las pueden obviar y listo. ¿Quieren usar otro fruto seco? También lo pueden utilizar, incluso pueden hacer una mezcla de los que tengan en su casa y les guste, pueden ser almendras o pueden ser maní, puede ser lo que quieran. Bien, sí, tengan en cuenta que si bien estamos agregando grasas saludables, eso, o sea, lleva de la mano que estamos aumentando también el contenido calórico de estos bizcochitos. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque depende del objetivo que ustedes tengan para con ellos. Si es un tema, o sea, hacer preparaciones sin azúcar, un tema médico, digamos, por decirlo de alguna forma, o sea, diabéticos, hablando de diabéticos, bueno, ojo con qué es lo que ponemos. Igual las pasas, las pasas tienen ya naturales, son naturales, pero tienen un contenido de azúcar natural, justamente, propio. Entonces, ojo a lo que agregamos. Ahora, si es un tema, por ejemplo, de que queremos, esperen que me voy a buscar un recipiente para ir poniendo las nueces picaditas. Yo creo que con esto ya voy a estar bien, no me voy a pasar tampoco porque... Sí, no, 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 es que justamente son tan tiernitos que está bueno encontrarse con algo crocante, en este tipo de preparaciones. Bueno, me dijo esto por acá, reservado un segundo, y les decía, si lo que ustedes quieren es simplemente bajar el contenido calórico de la preparación, ¿sí? Porque sacarle el azúcar, en este caso, implica solamente eso, le pueden agregar alguna cosita más, por ejemplo, los frutos secos. Bueno, zanahorias, las estamos rayando, estamos, dijo Garamo, dijo el monito. Las zanahorias finitas, ah, finitas. Y si bien, ahí lo tienen, si bien es una preparación que, no sé si habrán reparado en el hecho de que no lleva huevos, ¿vieron? Y sin embargo, salen perfectos, ¿eh? Lo único que vamos a tener ahí, por si acaso, pero que en realidad depende, ¿saben qué? Del tamaño de las zanahorias, básicamente. Es un poquito de agua, que yo voy a utilizar y le voy a agregar, ahora veo, en el caso de que lo necesite, pero nada más. Bueno, le voy a sacarle la pielcita de un limón, que con la zanahoria queda increíblemente rica, ¿eh? No sé, se potencian muy bien la rayadura de... Ay, qué poquita, voy a rayar uno más. Claro, porque este es re finito, capaz que le doy con el otro, ¿no? Ahí está. Bueno, la cuestión es que ahora cuando tengamos la zanahoria rayada, ya está, se va. Vamos a unir todo y formamos los bizcochitos y listo, son re rápidos. Vas a ver, Mari, ahora no lo podés creer. ¿Estás contenta que volviste? Extrañaste, sí, la verdad. No estabas pasando bien en las vacaciones. Ya quería volver, ¿sí? Bueno, muy bien, ahora sí, listo esto, me lo reservo por acá y ahora simplemente voy a mezclar todos los ingredientes y a otra cosa mariposa, ¿eh? Ahí está. Bueno, mirá, tengo harina, que ya les dije que podía ser harina común, perfectamente, ¿eh? Voy a empezar a mezclar acá. Ah, esta receta también queda muy bien con mezcla de harinas sin gluten. Sí, señorito. Siempre yo les recomiendo, cuando van a hacer una sustitución, que no quedan bien en todas, ¿eh? Pero cuando van a hacer una sustitución, que sea por mezcla de harinas, ¿sí? En este caso queda mejor porque quedan como un poco más esponjosos. Pero no siempre se puede hacer así pelo a pelo en todas las recetas. Harina, polvo de hornear, edulcorante. El edulcorante que usamos siempre cuando cocinamos. O sea, tiene que ser un edulcorante que resista la temperatura y que a la vez hay diferentes tipos, ya lo hemos hablado. O sea, diferentes tipos de edulcorantes porque hay edulcorantes que son básicamente químicos y otros que son naturales, o sea, que son extraídos de una planta. Bueno, entonces yo les recomiendo que busquen esos porque el sabor es mucho más agradable también, ¿no? Más allá de que esos son los que los niños pueden consumir sin problema. Así que bueno, mezclamos acá. Voy a agregar la ralladura del limoncito. Puede ser de naranja también, ¿eh? Yo quise diferenciar acá un poco, ya que voy a usar mucha ralladura y jugo de naranja en el otro. En la otra receta, digo, en la de la torta. Es increíble cómo queda, ¿eh? Bueno, no van a ver el resultado, no, no, porque... Ralladura, voy con la zanahoria también. Bien ralladita, son tres zanahorias, o sea, es bastante cantidad. La zanahoria va a aportar ya de por sí su líquido. Lo que pasa es que ahora cuando la empecemos como a mezclar, se va como a empezar a desprender un poquito su propio líquido. Cuando esta preparación la hacemos con azúcar, pasa eso enseguida, porque el azúcar ayuda como a sacar el líquido de la zanahoria. ¿Ven? Lo que tengo que hacer es como intercalar, mezclar la harina con la zanahoria bien ralladita. Bueno, como les dije, no tengo otro líquido más que este poquitito de aceite, es solo una cuarta taza y agua por las dudas. Seguramente la tengas que usar, pero ahora vamos a ver qué consistencia tiene que tener esta masa para que vos te des cuenta cuánta cantidad tenés que agregar, si es que tenés que agregar. Bueno, voy con las nueces, ahora... Ahí está, el aroma a esa naranja. Está espectacular. Deli, 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 deli. Y te diría que antes de abrirlas ya te vas a contar... Que pintaba bien. ...el cursor que va a tener porque están muy tiernas, están preciosas. Bueno, ahora sí, voy con el aceite. Aceite común, o sea, neutro. Bueno, en realidad si quieren usar aceite oliva podrían usarlo, no hay ninguna contraindicación. Le va a quedar un gustito seguramente, pero acá pueden aprovechar esta receta y usar aceite de canola, aceite de soja también, aceite... Bueno, girasol y maíz por supuesto también, ¿no? Entonces vamos a mezclar y agregamos un poquito de agua. Bien de a poco, ¿eh? Porque esta pasta, esta masa, me tiene que quedar con la consistencia como para poder con dos cucharas ir tomando pequeños montoncitos y llevarlos en una placa al horno. O sea, que tiene que quedar bastante consistente. Pero a la vez darle la humedad necesaria, ¿no? Para que no quede seco. Igual con la cantidad de vegetal que tiene, no va a suceder eso, ¿eh? Si dicen dudas, pero esa moza es que te va avisando cuánto precisa, ¿no? Sí, sí, porque mirá, yo acá veo que todavía tengo harina como seca, que por más que la mezcle... No, no, no va agarrando. No va agarrando. Entonces, ahí está, habré usado un poquito más de media taza capaz, apenas más. Pero importante esto, mezclar bien antes de volver a agregar. Porque lo que les puede pasar si se pasan un poquito de agua, nada más es que se les van a esplayar un poquito más en el horno. O sea, la masa va a quedar un poco más, este, más tierna, más líquida, y después en el horno se van a esplayar. Eso es, lo más grave que les puede pasar es eso, así que lo más grave no es tan grave. Apenas, ¿eh? Una gotita más y ahora sí liquide. Liquide acá. Ahora sí, ¿ves? Esta es la consistencia que vos vas a intentar lograr. ¿Ves? No, no es nada, chirla. Pero Marita, acabo de decir que no. Está todavía en las vacaciones, esta chiquilina. Bueno, placa, asadera, para horno. El horno ya está precalentado a 180 grados. Y lo que vas a hacer es justamente lo que te acabo de decir. Con dos cucharas vas a ir tomando pequeños montoncitos de esta preparación, del tamaño que vos quieras. Tratá de que sean medio parejos porque así se cocinan justamente parejitos. Montoncitos, porque no tiene otro nombre. Es montoncito de masa, un poco separado uno del otro. Pero la idea es que si todo sale bien, que permanezcan así. Apenas, apenas se asientan un poquito, pero no mucho. O sea, queda el bizcochito. No es a galletitas que tenés que dejar un espacio porque sabés que va a crecer. No, no, no son galletitas, son bizcochitos. Si quieren hacerlos más chiquitos, quedan divinos también, bien chiquititos. Pero háganlos, o sea, una tanda toda grande y una tanda toda chiquita, porque si no después los chiquitos se quedan recocidos y... Ah, se me ocurre que si le quedan de una forma como más perfectita, lo podés hacer con el noacetero. Ah, sí. Quedan bien chiquititos. Ah, chiquitos, chiquitos. Chiquitos, chiquitos. Y bueno. Bueno, a ver, esto también si lo quieren poner en un molde de... En un molde de muffin también lo pueden hacer, ¿eh? Ahí pueden ponerle un poquito más de agua a la masa si quieren. Pero la verdad es que la idea es hacer bizcochitos un poquito más... Yo sé qué sé, rústico, por llamarlo de alguna forma. En realidad, más... Nada, más rápido, más fácil. ¿Ven que ahí me quedó un chorretito de masa? Ahí. Este me quedó medio grande, ¿ves? Acá ya me pasé con la... Claro, acá... Y tenemos que ir achicando porque si no, me va a quedar... Es el efecto aburrimiento. Ahí está. Bueno, ya les voy a decir para cuántos me va a dar de este tamaño que ya les digo que son más grandes que los que tenemos prontos, ¿eh? Los que vieron ustedes en la foto, que no vieron el detalle aún, pero ahora se los voy a mostrar. Esto mismo, chiquilines, lo pueden hacer con remolacha también. ¡Uh! Lo pueden hacer con remolacha, obviamente, que el... Sí, con remolacha. Les puede llevar un poco más de tres. Sí, pero no muchas más, porque la remolacha también es como que tiene otra... ¿Viste? Otro sabor, otra consistencia. Pero capaz que con cuatro o cinco nomás ya estamos. Bueno, mirá, acá me da para 12, y tengo dos más acá. Sí, capaz que 15 sería como el rendimiento de estos así en tamaño grandecito. Ya sé que no hay ninguna medida grandecito, pero vos me entendés. Vos sabés, un bizcochito grandecito. O sea que con el horno precalentado a 180 grados, me va a demorar, nada, 15 minutos en hacerse. Esperen que se queden apenas dorados. Van a ver la base del bizcochito que ya está bien doradito. No los pasen y pasen y pasen de horno, porque recuerden que no tiene azúcar. Y el azúcar ayuda mucho al dorado de las cosas, ¿está? Tenemos harina que de última... Así que bueno, vamos al horno. ¿Fácil o qué? Más fácil que fácil. ¿Verdad? Sí, rápido. Bueno, una papa. Muy bien. Bueno, vamos a la otra preparación que también es muy interesante. Está muy buena. Hoy es en forma de torta, pero la pueden hacer también en forma individual. Mucha naranja. Mucha naranja. Y hoy acá en esta receta vamos a combinar un poco de yogur, que siempre cuando usamos yogur en las preparaciones, esa cosa ácida que tiene naturalmente el yogur, le da como una humedad a las preparaciones que está buenísima. También vamos a usar edulcorante, el mismo edulcorante granulado apto para horno. No sé cómo es, se los digo, no sé cómo es la conversión para usar edulcorante líquido. La verdad es que no es de mis preferidos, no lo uso nunca, pero claro, es mucho más, obviamente no es lo mismo porque es mucho más concentrado. Por lo general, con pocas gotas se obtiene el mismo edulcor, que es bastante más. Y en consistencia, obviamente, estoy agregando algo líquido, entonces, porque a veces me preguntan, por eso me anticipo un poco a la duda, pero no puedo ayudarlos ahí, ¿eh? Yogur. Yogur natural, en este caso sin azúcar, porque nuestra preparación queremos que sea sin azúcar. Si no conseguís natural sin azúcar y tenés el natural endulzado, usa ese y listo. Pero ojo con el tío diabético. No, no, claro. Igual es poca cantidad. Bueno, por supuesto, siempre hablando, cada uno, cada diabético tiene distintas indicaciones, además. O sea, si bien comparten generalidades, cada uno tiene una medicación, cada uno tiene una dosis, tiene una indicación y un fraccionamiento recomendado de alimentos. Entonces, yo hablo siempre en general, ¿sí? No puedo pensar en cada caso, porque es cada uno un caso distinto. Bueno, miren, el yogur, el yogur, voy a empezar a agregar los huevos, a empezar a agregar los huevos de a uno e integrando para empezar la mezcla de ingredientes húmedos a los cuales les voy a agregar los ingredientes secos. Lo hago de a uno al principio, por lo menos. Después, si quieren agregar más, hágalo. Pero así el yogur, como que si no se empieza, se forma como un coágulo, que después es re difícil de romper, ¿eh? Voy a hacer lo que tenemos que hacer. Bien. Ay, eso no estaría. Ahí está. Ven que después del primero ya es mucho más fácil la adición. Me gusta el lado punch, ¿no? del día de hoy. Y es viernes, ¿viste? Hay que levantar un... Nada, está bueno, me gusta. Para la cocina es muy motivador, ¿eh? Todo bueno, pero te quiero decir, tiene que haber música en la cocina, sí, claro. Ya lo he contado acá muchas veces, yo tengo la... Sí, la música en la cocina es fundamental. No, no, pero mi elemento musicalizador está en la cocina, el de mi casa. No, más allá de la... El elemento... Bueno, el... ¿Cómo se dice la radio? ¿Cómo se dice? La radio, ¿qué tienen miedo? ¿Que tenga que un tocadisco? ¿Eh? ¿Uno es pica? Son unas atrevidas. ¡Qué mocosa atrevida! Con lo moderna que me he vuelto, por favor. Por favor. Bueno, ahora sí, lista esta mezcla, vamos a seguir agregando el resto de los ingredientes húmedos. Les recuerdo, tengo yogur y seis huevos, nada más, que están perfectamente integrados. Voy a agregar el aceite, ya acá tenemos un poco más de cantidad, pero también tengan en cuenta que esta receta es más grande, es más rendidora, digamos. Lo agrego de a poco también y voy mezclando. Ahí está, perfecto. Jugo de naranja. Acá, acá tengo el jugo de tres naranjas y la ralladura de tres naranjas, o sea, va a ser re naranjosa esta mezcla. Saben que lo que da mayor sabor es la cáscara, ¿no? Mucho más que el jugo. Bueno, ahora sí, voy a agregar. Tengo una semilla ahí, que la estoy pispiando para que no se caiga, esperen, la vamos a sacarla. Ahí está. Perfecto, las naranjas todavía están divinas, así que, si están, siempre saben lo que es, yo es una recomendación que se las hago siempre, cuando hacemos la, ¿se acuerdan de la torta de mandarinas? Esa que se hace toda en la licuadora, que es genial. Bueno, la clave para que esa torta te quede bien es que la mandarina esté rica. Entonces, si vos probás la mandarina y está dulce, jugosa, madura, espectacular, la torta no te falla, no tiene, esto es lo mismo, cuando las naranjas están ricas, maduras, bien dulces, te queda perfecta. Más allá de que sea con o sin azúcar, porque esta receta, así tal cual como está, esas tres cuartas tazas de edulcorante lo cambian por azúcar rubia o azúcar común y hacen la misma torta. Bueno, ahora sí, ya está todo mezclado acá, voy a agregar, tengo el edulcorante primero que nada, tengo el polvo de hornear, la harina común y la harina integral. Cuando compren harina integral, chicos, ustedes que están incursionando en todo eso, traten de buscar harinas integrales que sean finas, que no sea una harina blanca con agregado de salvado. A veces pasa eso, fíjense que sea una harina integral que esté ya como integrada justamente, que no sea solo la harina blanca que le agregamos un poco de fibra así como por arribita, pero no es lo mismo. Y para las preparaciones tiene pila, pila que ver. Mezclo acá primero y ahora ya agrego y estoy lista. Cata, ya que estuviste dando un montón de naranja, un montón de remolacha, un montón de todas esas cosas, se me ocurrió hacer un juguito diferente para acompañar esta tortita. Y hablando un poco también ayer de los jugos detox, ¿te acuerdan? Sí, este es uno de los jugos detox de Maxi. Sí, sí, eso que se toma de mañana todos los días. No, bueno, lo que vamos a hacer hoy es naranja, remolacha y un poquito de jengibre. Hoy el jengibre que tenemos es en polvo, obviamente podés usar fresco si tenés. Precauciones para trabajar con la remolacha, sobre todo cruda. Ah, detalle, la naranja la vamos a utilizar enteras, vamos a usar toda la pulpa, todo el sabor. Y eso, va a tener que licuar bastante tiempo. Así logramos que se... La remolacha es media, un poquito de agua podemos ponerlo, no. La remolacha es media resistente, ¿vieron? O cortarla un poquito más, capaz. Tiene como fibrosa, tiene como, ¿vieron la pulpa? Bastante fibrosa. Así que tienen que darle su tiempo para que quede bien, bien. Si es que lo van a hacer así, si lo van a hacer en juguera como hace Maxi, no está, ahí no pasa nada. Bueno, tengo la mezcla pronta para mandar a la tortera. En este caso es una tortera de 24. Más o menos. En mantecada y en harinada, coloco la mezcla, que esta sí tiene consistencia de torta habitual, ¿verdad? Y la voy a llevar al horno también, a la misma temperatura que los bizcochitos, pero un poquito más de tiempo. Y después, nada, seguimos como siempre. Cuando me doy cuenta que está pronta, cuando con un palito de madera, pincho y sale sequito y limpio. Así que horno, más o menos de tiempo, serán unos, capaz que unos 30 minutos, 40 minutos, puede llevarles también, ¿eh? Ahí está. Bueno, la cuestión es que rápidamente les quiero mostrar. ¿Cómo estamos de tiempo? Me veo justa, ¿y no? ¿Estoy bien? ¿Me da para hacer glaseado? Ah, vamos a hacerlo, vamos. Vamos a... Ah, ¿te gusta? Gracias, Mari, porque allá aprovecho para agradecer a todo el equipo de Límite, que es la tienda que me viste, y a Flor Muria, que es la que elige todas las pinchas todos los días. Muchas gracias, a las dos. Bueno, miren, rápidamente. En la foto ustedes vieron que yo corté un pedacito de la torta y le hice un glaseado medio adaptado a las circunstancias. ¿Qué significa eso, adaptado a las circunstancias? Bueno, que no tiene azúcar, porque por lo general, ¿cómo hacemos el glaseado? Azúcar impalpable y gotita de limón, gotita de naranja, gotita de lo que vaya a ponerle. Entonces, mirá lo que se me ocurrió para cambiar eso y que quede buenísimo igual. Tengo un poquito de queso descremado, queso crema, ¿no? Queso de untar. Tengo acá un poco del yogur que usé para la torta. Voy a agregarle acá. Como usé un yogur sin azúcar, sin edulcorante, o sea, natural, sin nada, le voy a agregar un poco de edulcorante. Ahí está. Y unas gotitas de jugo de naranja. ¿Ves? A esto me refiero, cuando yo te digo que la naranja está buena, te va a quedar buena la torta, mirá esta naranja. Apenas aprieto y mirá el jugo que le sale. O sea, ya te das cuenta. ¿Ves el sabor a través de los ojos? Mirá. Sí, saludos. Ahí está. Mezclo acá. Entonces, con esto voy a formar, voy a hacer este glaseado, que no tiene nada de azúcar, es muy, muy bajo en grasa, porque estoy usando un queso descremado y un yogur también puede ser descremado. Ahí está. Y con esto voy a servir la torta también, opcional. Lo que pasa es que acá, piensen en esto. ¿Qué es lo otro que yo haría? Bueno, podría espolvorear un poquito de azúcar impalpable, pero no le voy a poner azúcar a algo que esté en una preparación que quiero que sea sin azúcar, ¿no? Entonces está. Bueno, mirá, te voy a mostrar la torta. Acá tengo ya la porción cortada, pero les quiero mostrar el interior de la torta para que vean el grado de esponjosidad de la misma. Miren esto. Y el aroma, ¡guau! Increíble. Lo que ustedes pueden hacer, si quieren, es bañarla toda con esta cubierta que yo acabo de hacer y le agregar una rayadurita de naranja por encima, como hicimos acá. Mirá el color. Bueno, acá llevamos con todo el color de la remolacha. Y acá en la pajarera, mirá esto. ¡Tatán! Claro que sí. Mirá los bizcochitos. Mirá lo que son. Y mirá esto, mirá esto. ¡Guau! Bien esponjosos. ¡Qué rico! Yo me tomé el atrevimiento de entrar por varias cosas. Esto está buenísimo. Diga. Esto es espectacular. Eso también, de acá se siente el aroma. Y el detox que creé ayer yo. ¿Qué creaste? ¿Le di la idea o no? Sí, sí. Te pinché, te pinché con eso. En realidad, claro. Ayer me acosté pensando en eso. Me acosté pensando en los detox. Remolacha y zanahoria. Remolacha y jengibre. Capaz que le falta un poco de procesador. No, está buenísimo. Pero igual está rico sentir ahí como la pulpa. Es rico. Sí, porque pusimos, usamos justamente lo que, a diferencia de la juguera, claro, usamos la naranja entera. Está buenísimo también, porque queda muy rico también. Muy rico. Qué rico que es. Todo es rico. Todo es rico, saludable, fácil. ¿Cómo no? Otro varón, imagínate. No, yo me porto bien, no hago nada, te juro. Cuando me dé comer, ya estoy feliz. Bueno, cuando quieras. Qué rico. Vieron fácil y saludable, o sea que rápidamente pueden solucionar también, hacer algo rapidito y rico y como para todos los días. Así que, ¿estás de acuerdo en copiar la receta? Me notó. ¿Sí? ¿Te gustaron? En serio, muy rico. Muy rico. Dale, vamos a anotarla entonces. A ver. Bueno, para preparar los bizcochitos de zanahoria del día de hoy van a necesitar tres zanahorias ralladas, dos tazas y un tercio de harina, dos cucharadas de polvo de hornear, tres cuartas tazas de edulcorante granulado, un cuarto de taza de aceite, ralladura de limón y nueces picadas. Y para la torta de naranja sin azúcar van a necesitar 250 gramos de yogur natural sin azúcar, seis huevos, tres naranjas, una taza de aceite, dos tazas de harina y una taza de harina integral, una cucharada de polvo de hornear, tres cuartas tazas de edulcorante granulado. Y los ingredientes del glaseado se los dejo en el Instagram de la receta y en mi Instagram también. Que nos pueden seguir a través de todas las redes que siempre compartimos todas las recetas del día. Yo te voy a seguir. Yo no te sigo en Instagram, te voy a seguir. Ah, a ver. ¿Te guías a mí? Yo sí. ¿Cómo vas a ir? Ah, te agarré, no, no, ¿cómo soy yo? Maxi de la Cruz, Maxi de la Cruz, ok, soy yo. Yo te sigo, boludo, me va a fijar. ¿Vos querés que te adopte? Ni siquiera la seguís y querés que te adopte. Es poco pretecioso para un hijo durante. Cata de Palleja. Bueno, perfecto, ya te voy a seguir. Sí, sí, sí. Cata de acá, acá estás. Es la misma. A ver, no te sigo. Follow back. Viste, viste. 37.400 seguidores, muy bien. Vos tenés. Joder, muy bien. Pero, bueno. Mirá qué rico todo lo que hay acá. Ah, acá, ya está, ya, síganla, síganla y síganme a mí también. Maxi de la Cruz, ok. Cuca, síganla Cuca también que tiene... ¿Qué hace Cucaín? Muchas gracias. Tengo el honor de estar ocupando.